Hola amigos, soy Amigos de YouTube, bienvenido a este nuevo video Aprovecho de, creo que la transmisión en vivo que hice hace un minuto nada más, ¿vale? Igual era mi primera vez, pero, pero Aprovecho mejor de hacer un video Algo corto y rápido para desearles a todos y a todas Un feliz 2020, un feliz año nuevo Espero que el video, espero que este año 2020 Haya sido de provecho para ustedes De grandes éxitos y que Que el nuevo año 2020 Sea de muchos más grandes éxitos Grandiosos éxitos Y muchos grandiosos logros para todos ustedes Aprovecho de saludar a Tapisito 1988 También aprovecho de saludar a Verónica Hernández También aprovecho de saludar a Al quinto elemento Y a otros canales Pero bueno, ahorita no tengo la lista De todos, pero Aprovecho de saludar a Todas las personas que se han incorporado a mi canal En estos últimos 4 o 5 meses Hemos crecido En estos últimos 4 años Cuando empecé esto en el 2015 Lo empecé como un Algo bien sencillo Pero he podido crecer Y mucha gente se ha incorporado Y estoy muy agradecido con toda esa gente Que me ha dado su apoyo Sus comentarios positivos Y también sus comentarios De donde me dicen que puedo mejorar bastante Aprovecho de saludarlos a todos A mi público en México En Argentina En Guatemala En el sur de California En Honduras también Y a mi público en En Honduras También tengo público en Honduras Que mira mis videos Y aprovecho de saludarlos a todos Y desearles un feliz año 2020 También a la familia Aquí en el público en El Salvador También y a salvadoreños Que estén en Estados Unidos En España A salvadoreños en Australia En cualquier parte del mundo Siempre hay un salvadoreño Aprovecho de saludarlos Y desearles a todos Y a todas sus familias Un 2000 Un feliz 2020 Y también mucho cuidado Recordándoles el cuidado Que deben tener con la pólvora La quema de pólvora La quema de pirotecnia Y mucho cuidado También supervisando A los niños Que andan jugando con eso Hoy en este día Esta noche Y también desearles A todos y a todas Un buen provecho Comiéndose sus panes con pollo Que coman rico Que la pasen de lo mejor Y muchos saludos Y un muchos abrazos A todos Y a todas Gracias por su apoyo Y que este 2020 Sea de lo mejor para ustedes Hasta la próxima amigos Cuídense Chao